¿Qué es la comunicación de la audiencia que hacemos en Igualdad Animal? Pero el especismo es una discriminación arbitraria en función de la especie, es decir, que es equiparable al racismo, al sexismo y a otras discriminaciones que son completamente injustas. Y este especismo surge del antropocentrismo, del ser humano verse como el centro de todo, donde podemos utilizar y explotar todo lo que está a nuestro alrededor, hablando de animales. Y bueno, el tema de la comunicación, hay conceptos que a la mayoría de la sociedad no logramos llegar. Es decir, en foros universitarios, en debates filosóficos, podríamos debatir y utilizar estos términos y aprender y teorizar al respecto. Pero en el día a día, en la calle, con las personas, tú tienes que hablarles de lo fácil, sencillo y delicioso que es probar alternativas a la carne. Porque los animales sufren terriblemente en las granjas y porque es fabuloso para tu salud y beneficia al medio ambiente. ¿Sí me explico? Entonces, a eso me refería con reconocer la audiencia, porque a veces en nuestro afán de, a lo mejor, de teorizar tanto la ética, la ética es esta. Por los animales, si no, no vale, no es así. En la práctica, los animales necesitan aliados que los saquen de su plato. Muchas personas dirán, es que si no lo hacen por los animales, van a volver a comerlos y eso no es del todo cierto. Incluso el último estudio que salió al respecto tenía que ver con que la mayoría de las personas, el 75, 70% de las personas que optaron por el vegetarianismo, volvieron a comer carne por la presión social o por no ser veganos. Es decir, la gente que empieza a reducir es atacada. Entonces, ya no hay, digo, yo lo aprendí en la teoría del cambio, las personas que empiezan haciendo algo pequeño, pues gradualmente van a hacer algo más grande, más grande, más grande, hasta que finalmente se van a dar cuenta que ya está intrínseco en ellos mismos. Y así es el dejar a los animales fuera de nuestro plato, es aplicar la teoría del cambio en nuestras tácticas, en nuestras estrategias, pero sí el concepto tal cual el especismo es realmente confuso, por más que lo expliquemos, por más que incluso la teoría en sí misma es la… y te lo digo por experiencia de años en la calle de activismo, solo confundíamos más y solo creamos estas barreras de que no estamos hablando el mismo idioma que las personas y es ahí donde no se identifican contigo. Y creo que es valioso sí hablarlo, digo, yo soy una persona antiespecista, pero no lo ando diciendo, y eso me ayuda y ayuda a los animales en las tácticas que estoy decidiendo hacer en este momento. Gracias. 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 Gracias.